En esta ocasión conoceremos datos importantes del hermoso pueblo de Xuchitoto, municipio ubicado en el departamento de Cuscatlán entre el volcán de Guazapa y el río Lempa a tan solo 47 kilómetros de San Salvador. Es un territorio que ha sido habitado desde la época precolombina, la localidad ha prosperado tanto hasta convertirse en uno de los lugares más importantes sitios turísticos a nivel nacional. Esto debido a su atractiva arquitectura estilo colonial, que se refleja en todas sus edificaciones, ya que pareciera que el tiempo se ha detenido en él y ha decidido quedarse para estar contemplando sus espacios y su gente. Xuchitoto es sinónimo de bellas calles empedradas, una aventura mágica, un mundo completamente diferente, que te dejará maravillado con todo lo que tiene para mostrarte. Gracias a esto, ha permitido que en el lugar se instalen hostales, restaurantes y cafés pintorescos, con un menú variado y precios al alcance de tu bolsillo. El área urbana cuenta con muchísimas edificaciones interesantes, dentro de las que se destaca la iglesia de Santa Lucía, consagrada a Santa Lucía, patrona de la ciudad. Pero, ¿qué historia refleja esta mágica arquitectura? Esta iglesia debe parte de su belleza a unos servicios de mesa. Según cuenta la historia que a mitad del siglo XIX, dos prominentes familias de la ciudad, casaron a sus hijos, y a la vajilla que fue utilizada en la cena en esa noche, fue donada a la iglesia. Es por esa razón que cada cúpula es adornada con platos de porcelana, y que al caer la noche luce espectacular debido al reflejo de la luna. Un dato bastante interesante, todo el que llega a conocerla nunca olvida su historia. Tal es el caso de muchos extranjeros que decidieron quedarse en este municipio y volverse parte de los Xuchitotenses. También puedes realizar un recorrido por los diferentes lugares de Xuchitoto, a bordo del tren La Tortuga Feliz, acompañado de un guía certificado. La duración del recorrido es de 20 minutos. Este municipio se ha convertido en uno de los principales productores del añil, y por ende de las prendas estampadas con este cultivo. La ciudad del pájaro y la flor ha demostrado ser uno de los municipios más ricos en historia, costumbres y tradiciones en El Salvador, por lo que se ha categorizado entre uno de los lugares más recomendados dentro de las rutas turísticas para visitar. Este municipio ha logrado esta posición gracias a todos los lugares atractivos que tiene, para que el turista pueda apreciar, conocer y disfrutar. Otro de sus lugares más hermosos con los que cuenta Xuchitoto es la Cascada Los Tercios. Una escultura tallada perfectamente creada por la madre naturaleza. Su interés radica en la espectacular composición de la pared vertical de la cascada, formada por bloques hexagonales de piedra fina tallada que conforman el fondo de la cascada. Está ubicado a tan solo un kilómetro de la ciudad en el desvío de Zinquera. Esta misteriosa cascada es muy visitada por turistas tanto nacionales como extranjeros, durante el invierno que es la época cuando más visitantes tiene, debido a que es cuando más fluye el agua por sus cascadas. Otro de los atractivos turísticos que no puede dejar de visitar en tu estadía por Xuchitoto, es sin lugar a dudas el lago Xuchitlán o Embalse del Cerrón Grande. Se formó en el invierno de 1976 con la creación de la central hidroeléctrica. El lago se ha convertido en fuente de vida para cientos de pescadores y miles de pobladores en sus alrededores. Las islas surgieron tras la construcción del embalse del Cerrón Grande. Su extensión y número varía en función a la época del año debido a las fluctuaciones a la altura del nivel del agua. Antiguamente sobre este lugar se encontraba el río Lempa, en el cual había una barca de madera que transportaba personas y vehículos en unos pocos metros, pero todo cambió desde la construcción del embalse. Hoy se puede transportar vehículos desde el ferry llamado Ferry La Luna. El recorrido dura entre 20 y 25 minutos y posee una capacidad de transportar hasta 4 vehículos y un máximo de 100 personas. Y hace un aproximado de 15 viajes a diario. Son muchos los que lo utilizan, pues hace más corto el trayecto hacia San Salvador, evitando así tener que pasar por Chalatenango. Se ha convertido en todo un atractivo turístico en el lago Xuchitlán y ha cobrado fama a nivel nacional. Y no podemos irnos de Xuchitoto sin antes realizar un recorrido por el lago Xuchitlán. Adentrarse al espejo del agua y descubrir los pequeños mundos de la vida silvestre, podrás observar centenares de aves migratorias y las islas de pájaros, con sus historias increíbles de formaciones de árboles que sobreviven en medio del agua y muchos otros rincones mágicos que solo puedes vivir en un viaje al lancha por el lago. ¡Suscríbete al canal! Esto es solo parte de lo que puedes hacer al visitar Xuchitoto. Sin lugar a duda, una experiencia única y agradable. Esperamos te haya gustado este video y no olvides dejarnos tu buen like y compartirlo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!